La Policía Nacional llama a toda la ciudadanía para que seamos una comunidad y una ciudadanía más alerta y más solidaria. En diferentes oportunidades hemos evidenciado con preocupación que una vez se presenta el hecho delictivo, notamos con preocupación que algunos miembros de la comunidad ya habían evidenciado la presencia de los sujetos con actitud sospechosa que estaban melodeando el sector, llamando por teléfono, tomando fotografías y no se generó esa llamada preventiva a la Policía Nacional para que se hubiera podido reaccionar de manera oportuna y evitar el hecho delictivo. De igual manera también se ha evidenciado de que cuando se presenta un hecho no se recopilan información o datos importantes acerca de la característica del que cometió el delito, las placas o características de la motocicleta o el vehículo en que se transportaba el presunto delincuente. Es por eso que la Policía Nacional hace un llamado a toda la comunidad para que seamos conscientes de que la seguridad ciudadana es de todos, que es una corresponsabilidad que debemos de tener para que entre todos saquemos a Barranca Bermeja adelante del flagelo del hurto a personas.